Bueno, hola a todos, soy Carlos Sela para The Buzz y bueno, seguimos en nuestras casas como pueden ver. Y hoy tenemos a un artista muy especial que nos viene a traer toda su música que es súper contagiosa, muy romántica, así que le damos la bienvenida desde la ciudad de Los Ángeles, perdón, desde la ciudad de México a Juan Solo. Bienvenido Juan, ¿cómo estás? Bien Carla, ya me estás cambiando de residencia. Me gustaría vivir en Los Ángeles por algún momento. ¿Cómo estás pasando esta cuarentena Juan? Fíjate que estoy muy bien, todavía me caigo bien. Tuve la fortuna de ser papá hace ocho meses, entonces estos últimos dos meses de los seis a los ocho he estado muy cerquita de mi bebé, se llama Emma, y estamos pues nada, estrenándonos como papás también, que no sé si tú tengas hijos, pero es un viaje totalmente nuevo y muy divertido, entonces aquí estoy en cuarentena. Por mí, si se sigue dos años, estoy feliz. Perfecto, ¿y cómo? ¿Tu primera nena? Sí, mi primera nena. Así que te cambió todo y por lo menos ahora estás, que me imagino que te ves una agenda súper ocupada, es el tiempo perfecto para que puedas estar más tiempo en casa. Sí, la verdad es que sí, sobre todo porque, pues qué afortunado me siento, ¿no? Y también ahora veo que todos los papás que antes a lo mejor tenían trabajos de oficina y mucho más estructurados en cuanto a sus horarios, también pueden estar cerca de sus bebés y me parece súper bonito. Qué lindo, qué lindo eso. Entonces tu cuarentena está, digamos, a gusto, más allá de todo lo que está pasando, te estás pasando un rico momento en familia. Sí, y también sabes que aquí donde estoy es un pequeño estudio que tenemos en nuestro departamento y tengo aquí la costumbre de tirar ideas, de buscar cómo reinventarme, cómo reinventar mi carrera. Donde escribo canciones es justo aquí en esta silla en la que estoy sentado. Entonces creo que también algo que me ha pasado bonito en esta cuarentena es que desde el principio decidí convertirla en una oportunidad. No, no es, o sea, acabo de poner un tuit que dice, date crédito por las cosas cool que haces, ¿no? Yo creo que eso he podido hacerlo bien en esta cuarentena. De verdad, ponérmelo como una oportunidad y tratar de salir de mi zona de confort. Creo que a todos los que nos dedicamos a la música nos dio una patada en el trasero y nos dijo, o te reinventas o te reinventas. Totalmente. ¿Y tú estás en qué ciudad? ¿En la Ciudad de México? ¿Viven? Sí, en Ciudad de México vivimos aquí en Édito. Perfecto. Bueno, sé que las cosas ahí están bastante fuertes, pero buena suerte con todo. Están fuertes porque nos hemos tomado un poco a la ligera. Pues no nosotros, pero sí como que la población. Estábamos entrando ahora a las 10 ciudades que más defunciones han tenido a causa de todo esto. Y pues no es más que la irresponsabilidad de salir a la calle, ¿no? Yo creo que esto es muy importante dejarlo claro. De verdad, tenemos que salir, cuando salgamos con todas las precauciones, a cosas muy específicas y muy urgentes. Y si podemos quedarnos en casa, de verdad no nos pasa nada, se los juro. Totalmente. Y qué bueno, Juan, que vos eso lo puedas decir porque a veces la gente cuando tiene, cuando es artista, cuando llega a tantas personas, eso es lo bueno que tienen ustedes. Que mucha gente escucha lo que ustedes dicen. Entonces, qué bueno también aprovechar este momento, pasar buenos mensajes para que la gente sepa a veces qué hacer y que los tome a ustedes como referencia. Entonces, qué bueno que puedas decir esas cosas también y compartirlas. Y hablando ahora, quiero hablar un poco de tu... Sé que has lanzado No Rompo Tus Fotos, tu último sencillo, hace poco, y fue furor en YouTube, más de un millón de views, a pocas semanas de haber salido. ¿Qué tiene de especial esta canción? ¿Qué nos puedes contar? Pues mira, lo primero que tiene de especial es que es una canción que, para empezar, me sorprendió a mí. Yo venía de sacar dos canciones un poco más pop, urbanito, más movidas. Siempre he sido alguien que... Ahí estás, ahí estás. Perdón, ¿qué me decías? Me desconectó. ¿Cómo me decías? Te decía que vengo de sacar dos canciones un poco más urbanitas, pues aprovechando que este ritmo está bien pegado y que tenía canciones que quería sacar sobre este ritmo. Claro, 100% pop y 100% románticas. Y como que esta canción me regresó un poco, junto con mi público, a mis inicios, ¿no? A la balada clásica Cortavenas. Y es muy bonito ver cómo la han abrazado. Me ha sorprendido mucho la respuesta que tienen a No Rompo Tus Fotos. Y pues qué bonito que hayamos podido conectar en esta canción que está escrita por una frase que se me ocurrió que dice que cuando una historia de amor se termina siempre hay alguien que olvida primero y yo no soy esa persona. ¿Y estás hablando de una historia que te pasó a vos? Sí, siempre. Siempre hablo de historias mías porque creo que las canciones hoy ya no te perdonan si no tienen una cuota de verdad importante. Siento que no terminan de conectar. O sea, y lo veo en canciones que han sido así brutales. Por ejemplo, Calma de Pedro Capó. Cuatro abrazos y un café. O sea, sus tres hijos, su mujer. Apenas me desperté y al mirarte recordé. Claro, o sea, está hablando su verdad. Y eso siento que a nivel energético pega de una forma que es un poco difícil incluso de platicar, de describir. Pero la canción lo tiene. Entonces creo que esta canción también comparte esta particularidad que tiene mi verdad. Perfecto. Y la verdad que es difícil también cuando uno no puede promover tanto en estos momentos una canción. la verdad que es todo como un orgullo, me imagino, para vos que haya tenido tantos hits en tan pocas semanas o tantos views en tan pocas semanas. Porque vos no tenés el tiempo ahora de ir a programas de televisión, de publicitarla, de promocionarla. Entonces ahora para ustedes me imagino que va a ser más difícil esto. Fíjate que está diferente, Carla. Me ha tocado en mis ocho años de carrera primero ver gente que se hizo muy famosa en Twitter. Después gente que se hizo muy famosa en YouTube. La llegada de los influencers, ahora los tiktokers. O sea, siento que al final se ha ido transformando la industria del entretenimiento y los artistas. También hemos tenido que agarrar nuestras canciones, nuestra mochila y encontrar un camino nuevo. Incluso me siento, por eso creo que estoy tan acomodado a estos momentos que para la mayoría son incómodos. Para mí se convierten en, ok, esto ya se movió. O nos movemos o nos quedamos. Vamos a movernos, ¿no? Y en este hacer hemos, de verdad, tenemos un historial muy bonito de cosas que han sucedido en mi carrera. Les cuento así de volada. Por ejemplo, yo representé a México en el Festival de Viña del Mar, que es un festival que se hace en Chile en 2012. Ahí tengo la gaviota de plata que me gané. Y a partir de ahí, tuve la fortuna de llegar a mucha gente, que es formar club de fans, etc. Me fui allá sin disco, sin disquera, tal. Tuvimos muy buenos números en aquel momento en iTunes, cuando no existía ni siquiera Spotify. Y para, o sea, te digo, es como que todo nos ha cambiado, ¿no? Se vendían discos en aquel entonces y ahora todos estamos con nuestro... el teléfono escuchando lo que nos da la gana. Entonces, no sé, mi primer disco lo financiaron mis fans a través de un crowdfunding. O sea, tengo una historia de verdad muy bonita de platicar. Y quiero salir de esta pandemia también con la bandera de que... No sé si ganó. O sea, no tanto de gané, perdí, sino de le intenté, me inventé algo y lo hice desde el corazón y salí a cantar mis canciones que al final es lo mejor que tengo para darle al público. Y justo que estás hablando de eso, dentro de todo estás como enfrentando esta pandemia, por así decirlo, por un concierto. Sos el primer artista, eso cabe destacar, el primer artista que te vas a parar en un escenario ahora en junio, ¿cierto? Sigue la misma fecha, en junio. Exacto. Y va a ser un concierto donde vas a cantar canciones de hace años, canciones de este año. ¿Cómo lo van a hacer? Mira, tiene varias peculiaridades este concierto. Lo primero, como dices, pues soy el primer artista. Obviamente todo el mundo ha hecho conciertos desde su casa y tal. Soy el primero que cobra. Y todo el mundo fue como, ¿pero cómo vas a cobrar? Vamos a cobrar menos de tres dólares, Carla, y vamos a cobrar porque cuando nosotros salimos y somos la cara de nuestro propio proyecto, los artistas, de repente la gente se olvida que para que nuestros trabajos, nuestra música llegue, nuestros conciertos sucedan, hay un ejército de personas detrás de nosotros, de técnicos, de gente que monta escenario, que monta iluminación, que cablea las cosas para que suceda, staff, músicos, management, PR, o sea, toda la gente que está de verdad haciendo que suceda, hasta el diseñador gráfico que hizo el póster con el que estamos promocionando nuestro concierto, ¿no? Estamos cobrando algo, nada, es significativo en realidad, pero justo porque yo quiero que toda mi gente, toda la gente que trabaja conmigo, pueda empezar a llevar sustento otra vez a sus casas. Hemos tenido que parar en seco y este es como nuestro regresar y vamos a regresar con todo, tirando la casa por la ventana, de verdad, haciendo un concierto hecho y derecho, como te decía, audio perfecto, iluminación perfecta, vamos a transmitir por ahí de cinco cámaras, es un concierto interactivo donde tú cuando compras tu entrada te llega una liga y el día del concierto accesas a esa liga y te manda como a una plataforma donde sucede, ¿no? Es una plataforma interactiva, entonces es muy importante para mí que sepan que en ciertos momentos del concierto van a poder decidir qué canción es la que sigue, quiero conectarme, marcar en ese momento vía Instagram a la gente que esté conectada viendo el concierto para saber cómo le están pasando, dónde lo están viendo, con quién y creo que ahora el 2020 nos ha traído esta opción de, ok, seguramente volverás a ver a tu artista en vivo y a ir a vivir la experiencia del concierto, pero ahora si quieres también está esta opción, puedes no salir de tu casa y vivir un concierto que no se va a repetir, que es único para esa fecha y el mío es el próximo 13 de junio. O sea, el 13 de junio ¿dónde pueden adquirir las entradas? Es una página que se llama boletia.com y te decía, cuesta menos de 3 dólares, en realidad pues nada, menos que un café en, ya saben cuál cafetería y, sí. Ahora está más caro, ahora está más caro, Juan. Me imagino que está más caro ahora. Mucho menos que un café. Pues mucho menos que un café, te decía, te mando un link a tu correo electrónico y con ese link accesas al concierto el próximo 13 de junio. Es un link de uso único, eso quiere decir que solamente lo puede utilizar un dispositivo. Entonces, la gente lo podrá ver en su teléfono, en la computadora, en la televisión, donde quiera ponerlo, pero estoy muy emocionado porque, pues imagínate, creo que, como te decía al principio, esta pandemia nos dio una patada en el trasero y aquí estamos, a prueba y error. Yo soy alguien que ama el prueba y error, no soy un artista que le dé miedo a equivocarse. Por supuesto que me lamento y cuando algo no nos sale bien, pues digo, ah, o sea, sí me enojo, ¿no? Pero, pues por lo menos ya me lo viví, ya sé de qué se trata, ya me lo intenté y estoy seguro que este concierto vamos a lograrlo de manera muy exitosa. Va a ser raro porque todos los artistas que somos amantes del escenario, creo que lo que amamos es la conexión que generamos con el público y ahora no van a estar, va a ser un poco raro cantarle a las cámaras, pero bueno, sí voy a poder cerrar los ojos y poner en mi cabeza play a esos conciertos que tengo grabados en mi corazón. Juan, ¿y dónde se va a llevar a cabo? Aquí en Ciudad de México falta un poquito más, un poquito menos de un mes para que esto suceda, igual estamos esperando que esté un poquito más tranquila la cosa. Obviamente, bajo todas las medidas de sanidad necesarias en una sala de ensayos que es bastante grande también para poder conservar entre todos distancia y estar bien cubiertos, pero es la sala en que nos permite también montar el escenario que queremos poner, la iluminación que queremos poner, las cámaras que queremos montar y pues ya estamos listos, ya estamos, ya sabemos casi casi todo, estamos en últimos detalles y yo me lo estoy tomando con la misma seriedad como si fuera mi primer auditorio nacional aquí en México que es un lugar muy importante, entonces pues estoy feliz con muchas ganas de que llegue el 13 de junio. Juan, ahí, bueno, entonces buenísimo, ahí ya pasamos la página y vos creés que este estilo de conciertos, porque vos sos el que está experimentando, sos el primer artista que está experimentando de esta manera, vos creés que va a ser algo que todos van a estar obligados en cierto punto a hacerlo por bastante tiempo o más, yo sé que nadie sabe lo que va a pasar, pero también en el entretenimiento se está hablando de diferentes maneras, ¿qué se habla en la industria de la música? Si es que se habla, ¿no? Claro, mira, yo creo que va a ser como cuando llegó Netflix a nuestras vidas, simplemente nos dijo como, oye, si quieres ver películas, puedes también verlas en tu casa, los cines no desaparecieron, la experiencia del cine sigue existiendo, yo personalmente sigo yendo mucho al cine, bueno, seguía antes de ir, de ser papá, seguía yendo al cine porque me gusta mucho comer palomitas y la experiencia me la disfruto, pero también me disfruto ver películas en mi casa, aunque es otra cosa, ¿no? Igual creo que los conciertos no desaparecerán, pero sí creo que ahora muchos artistas que a lo mejor no tenían tantas posibilidades de generar un concierto porque sus fans a lo mejor en una ciudad son, no sé, 40, 50 en otras, artistas que van empezando tienen la oportunidad de juntarlos a todos y decir, ok, aquí está mi concierto para todos, ¿no? Sin tener que desplazarse y generarse gastos como de avión, hospedaje, comidas, etcétera. Por supuesto que también volverán los conciertos en persona y eso será muy bonito porque también vamos a volver con otra conciencia sabiendo que nos extrañamos y creo que viéndonos con mucho más gusto y queriendo abrazarnos y cantar esas canciones y vivir esa experiencia desde otro lugar como cuando extrañas un montón y ir a tu restaurante favorito y de repente simplemente estás ahí y pruebas ese bocado y dices ¿cómo te extrañé? ¿no? Tal cual, tal cual. Sí, o sea, es posible, claro, te preguntaba vos como artista ¿cómo ves por ahí? No sé en tu caso si tenías alguna gira pendiente, cálculo que sí, para por ejemplo este año o el 2021, ¿eso sigue en pie? ¿se pospone? ¿Qué pasa en tu caso? Yo tenía unos conciertos, recién empezó esto que eran justo 7 y 8 de marzo, creo una cosa por ahí. Los movimos primero para mayo y luego los tuvimos que aventar hasta agosto porque pues ya no se sabía bien para cuándo, ¿no? Y también debo decirte, mi proyecto está en su fase de crecimiento, soy un artista que viene buscando más público, más ojos, más oídos y sí cancelé un par de conciertos que aplazamos para estas fechas que te digo, pero también esto me da la oportunidad de decir, bueno, pues voy a hacer que sucedan más cosas, tuve también la fortuna de hacer un conciertito vía virtual a través de las redes de una marca para juntar dinero, para equipar a los médicos que estaban atendiendo a enfermos de COVID aquí en Ciudad de México y juntamos una muy buena cantidad de dinero y esas cosas seguramente no las hubiera podido hacer si no hubiera llegado esta pandemia. Totalmente. Y a vos como artista ahora que tenés más tiempo de estar en tu casa, ¿sentís que estás más conectado a la hora de escribir canciones, de crear ideas? ¿sentís que este tiempo lo estás aprovechando o te sentís con miedo y por ahí más bloqueado como es en tu caso? Mira, he tenido mis días, mis días muy malos de estar como tristeando, ¿no? Siendo que igual a nivel energético en el mundo como que si hay días densos, ¿no? Y saber que, pues no sé lo que te decía, que México no está próximo a estar bien y entonces eso pues obviamente preocupa y a veces es inevitable conectarse con esas cosas. Casi siempre estoy positivo y más que la propia pandemia lo que me ha cambiado la forma de escribir fue ser papá. Te cuento que que estar con Emma me ha como que hecho saber que tengo que decir mi verdad en las canciones, ¿no? En otro tiempo como estudié composición el propio oficio de componer me lo tomaba más un poco de a ver cómo puedo explicar esto en una analogía. Supongamos estoy pintando una pared y yo ya sé que a la gente le gusta las rosas, no sé, es lo primero que se me ocurre. Entonces, aunque yo no fuera muy amante de las rosas, de cada tanto pintaba una para dar gusto al público porque según yo en mi cabeza eso era lo que iba a jalar. Y ahora esa idea se fue. la idea es como yo voy a pintar lo que soy, yo voy a escribir lo que vivo y entonces desde ahí planteo encontrar a mi público desde ese lugar 100% honesto y entonces eso creo que fue Emma la que me hizo abandonar un poco el oficio para empezar a abrir cada vez más el corazón y estar más vulnerable y escribir cosas que son muy mías, ¿no? O sea, acabo de escribir una canción que dice, por ejemplo, como cuando la noche te sorprende como cuando Juan Luis suena en mi carro así de rico sabe estar contigo O sea, a mí Juan Luis me vuelve loco y cuando voy en mi coche y pongo Juan Luis a todo volumen y voy cantando pues así de rico me la paso contigo. No sé si a los demás les guste Juan Luis, no sé si la gente entiende que me estoy refiriendo a Juan Luis Guerra pero desde ahí estoy escribiendo. Entonces, estoy viviendo un gran momento la verdad en el que pues nosotros como creadores de canciones también pasamos por de que escribimos una canción a que el público la puede escuchar pasan muchos filtros pasa mucho tiempo porque al final tenemos equipos de trabajo por los que la canción digamos que va avanzando ¿no? Y este y depende de nuestro momento y también de repente sacas una canción que piensas que le va a ir súper cool y no y la que no le tenías tanta fe despunta o sea no hay una fórmula para dedicarse a la música Pero tus canciones tienen no o sea hasta ahora tus canciones como la última que has sacado o sea más de un millón de views en pocas semanas de haber salido sin darle la promoción que un artista está acostumbrado a darle eso es súper éxito todas tus canciones la verdad que tienen bueno por algo están esos artistas que vienen y se van y los que se quedan ¿no? Entonces ahí creo que está la diferencia Y estaba leyendo una pregunta que te quería preguntar que me pareció súper tierna es que cuando vos no sé esto fue lo que leí que cuando vos eras chiquito tus papás te llevaban al campo y como que eran una familia que le gustaba mucho la música bailar cantar si es así ¿tú crees que eso fue lo que te llevó a ser quien eres hoy? Pues yo creo que sí la música de verdad para mí fue algo demasiado importante o sea me acuerdo de chico de muy chico estar en la casa viendo a mi papá poner sus vinilos y estar oyendo mucha salsa a mi papá le gusta muchísimo la salsa luego cuando se divorciaron mis papás digamos que la música me salvó a través del baile o sea mi mamá regresaba de trabajar todo el día nosotros quedábamos en casa de mi abuela y que vive en puerta con puerta no creas que vivía en otro lugar puerta con puerta mi mamá y mi abuela y cruzábamos a la casa y entonces ahí nuestra terapia era bailar y bailábamos lambada y bailábamos salsa y bailábamos cumbia y al final la música en ese momento se volvió a través de ahí después vino un cassette que me volvió loco que se llama Clásicos de la provincia de Carlos Vives no sé cómo haya llegado a mi casa pero ese cassette no lo sé de arriba abajo y yo escuchaba la gota fría y no sabía poner en palabras que sentía pero me emocionaba demasiado y de ahí el tiempo pasó este no no me incliné un poco más hacia el fútbol me empezó a ir bien también ahí a destacar un poquito en la ciudad donde yo vivía hasta que uno de mis tíos empezó a cantar regularmente y me le pegué tenía 15 años y empecé a cantar con él pues ahí como aficionado y me sembró este gusto por cantar que el día que tuve la fortuna de estar en un escenario en un café chiquitito la gente cuando canté la gente empezó a decir otra otra y yo así como ok pues cantemos otra y estaba viviendo o sea yo estaba en el cielo Carla imagínate o sea como que para mí era como ¿qué es esto? ¿por qué estás siendo tan bonito? ¿no? y yo era estudiante de medicina entonces ahí vino otro reto grande en mi en mi vida como decidir dejarlo seguro de una carrera como médico para dedicarme a cantar y hoy estoy muy feliz de de como la música me me atrapó y me se convirtió en mi manera de vivir y yo no me imagino mis días sin escuchar a los artistas que me gustan no puedo ir a hacer ejercicios y no llevo mis audífonos y estoy escuchando mis canciones me baño escuchando música de verdad soy un gran consumidor y cuando ahora tengo la fortuna de hacer yo también mis propias canciones pues imagínate soy como que me dejaran en Disneylandia y me dijeran súbete a lo que quieras y haz lo que quieras tal cual tal cual no y hay unas vos como como describís tus canciones que estilo son porque hay muchas que bueno la verdad que estuve escuchando toda la semana y me parecen es una mezcla de romántico y tengo unas ganas de bailar es como una mezcla de no sé si está bien lo que digo pero me sonaba como un merengue con una salsa con romántico con balada o sea es como una mezcla en todo sí es que yo decidí cuando cuando arrancó mi proyecto mira yo diría que es pop latino así lo encierro porque me gusta mucho bailar y todo mi todo mi repertorio está pensado en mi concierto yo soy alguien que le gusta mucho que cada vez que hay un concierto puedas pasar por diferentes momentos por diferentes ritmos y entonces me convertí en alguien que utiliza los ritmos más que dejar que lo definan entonces no te diría como que soy un baladista que nada o sea yo hago pop latino las rolas de balada entran en el pop y las rolas de bailada van en lo latino tengo una cumbia que le ha ido muy bien por ejemplo Amame tú que eres argentina hay un grupo que me grabó allá hay muchos grupos que me han grabado en Bolivia esta canción la grabó Ángeles Negros y es una canción muy 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 festiva y que conecta mucho con la gente también hay canciones como Amnesia que también llevan esta cosa latinita en algún momento he grabado una salsa porque pues al final te decía esa es mi verdad y ahora toca encontrar a esos a ese público que me escuche y diga ah mira está bien me parece bien que cante una balada y luego cante una salsa este y nunca he querido que me defina un género y pues tampoco creo que ahorita estoy promocionando no rompo tus fotos y la canción que sigue va a ser una cumbia porque también quiero refrescar mi show y quiero que Amame no sea la única canción que podamos bailar este como sucede entonces vendrá otra cumbia que sea masoquista exacto tú me gustas más a prueba de ti y súper movida súper movida de hecho tú me gustas más la escribí ahí en Miami con un amigo que se llama Andrés Castro que es compositor de muchas canciones como La Bicicleta de Shakira y y Carlos Vives muchas canciones de Reik con Maluma o sea como que es un tipo muy 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 crack y me recibió en su estudio un par de días y escribimos esa canción muy buena canción muy buena entonces ahora en este concierto que vas a hacer ahora en junio vas a también sacar temas que todavía nuevos como este que me acabas de decir van a sacar un tema nuevo hijo no sé todavía lo estoy pensando qué hago tú dime qué hago qué te pone en duda pues no sé porque hay por ejemplo ya está listo el video o sea podríamos hasta enseñar el video sabes del próximo pero eso podría decir que alguien podría no sé grabar su celular y subirlo antes de tiempo o sea como que esas cosas me estresan entonces como que no sé si correrme el riesgo porque es mi primera colaboración también y entonces pues estoy en esas como decidiendo qué voy a hacer de todas formas el cronológico ya para cantar las canciones que me han traído hasta aquí tengo en la lista 22 a ver cuál en algunas te decía que la gente va a decidir qué canción es la que sigue pero vamos a tocar por lo menos una hora 40 dos horas por ahí bastante entonces y me decías que la gente se puede comunicar con ustedes o sea quién cuál es esa interacción que van a tener las personas que me decías la plataforma tiene un lugar donde tú durante la pantalla el screen del concierto puedes generar encuestas entonces vamos a estar tocando las canciones ganadoras de las encuestas y también planeo en momentos transmitir alguna canción en mi cuenta de Instagram e invitar a transmitir a alguien desde mi cuenta y saber desde dónde nos está viendo si está viendo el concierto y poder tener esta interacción pues a tiempo real porque de verdad estamos haciendo no estamos grabando el concierto y pasándolo ese día estamos de verdad haciendo suceder en vivo y eso creo que va a ser muy mágico qué loco y si lo que te van a faltar es como me decías el tema de los aplausos esa energía con la gente va a ser un concierto diferente sí definitivamente pero está bueno dentro de todo porque es aprender nuevas cosas que por ahí en la carrera uno no vivió y por ahí no se sabe pero por ahí lo que vos estás haciendo es como una puerta también a lo que van a estar viviendo otros artistas en todo este año y por ahí el año que viene porque no se sabe entonces sí considero que por ahí a través de tu la verdad que te felicito por ser la primera artista que hace esto y también considero que por ahí después de esto muchos te van a copiar por así decirlo ¿no? porque va a ser la única manera que vamos a tener de ir a un concierto y feliz feliz porque creo que nos falta o sea siempre siempre va a ser una buena idea si esto sale muy bien que más artistas puedan hacerlo ¿no? y al final ponerlo al servicio de los demás pero oigan aquí hay una puerta para una entradita no la piensen ¿no? organícenlo y entre todos también comprarnos nuestras entradas y yo creo que eso está sucediendo por lo menos aquí te cuento muy muy bonito o sea unos amigos salseros también que son panameños pero también viven en Miami y los gaitanes ya compraron su entrada me mandaron un video de Instagram haciéndolo o sea como que estamos también nosotros fortaleciendo nuestra comunidad qué bueno eso y es una manera también de experimentar otras cosas lo que yo veo buenísimo de cuando es un concierto así que a veces uno espera como no sé uy tal artista va a estar en tal ciudad uy pero yo estoy en tal otra no me puedo trasladar esto lo otro ahora es como cualquier persona desde cualquier parte del mundo ya está se conectan es una forma de estar todos separados pero unidos al mismo tiempo así es es para todo el mundo perfecto y Juan ¿y alguna otra no sé me decías que tenías esta canción que no sabes si la vas a lanzar en el concierto o no de no lanzar de no exponerla en el concierto ¿tienes pensado así sigamos todos en cuarentena lanzar esa canción como hiciste como no rombo tus fotos o ¿qué tienes pensado ya esperarte al 2021? ¿cómo ¿cómo tienes pensado hacer eso? no no de hecho mi idea es aprovechar que todos estamos en casa para enseñarles mucha música he estado componiendo mucho produciendo también bastante y van a escuchar mucho de mí por lo menos este año unas cuatro canciones más que nunca habían escuchado y pues estoy con mucha ilusión de que me permitan seguir haciendo carrera soy alguien que se ve siendo un viejito que canta entonces quiero dar esos pasos para seguir disfrutando el escenario y para ser alguien que represente la música mexicana aunque esto ya le quitó las fronteras al mundo pues por todos lados ¿no? sí me ilusiona que la gente pueda ubicarme como un artista que representa México de una manera importante perfecto y tenemos pensado bueno bueno igual ahora no se sabe eso tenía lo que te voy a preguntar pero pon las dudas si todo se abre ¿tenemos pensado verte en la ciudad de Los Ángeles pronto? ¿tienes pensado ir o no todavía? sí 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 de hecho un poco estas estas llamadas que estoy teniendo contigo estos acercamientos pues son empezar a sembrar esa semillita ¿no? y empezar a aparecerme en la vida de la gente que está en otro lugar del mundo que a lo mejor nunca ha escuchado de mí pero que sé que tengo una canción que les puede gustar así que pues tengo ganas de recorrer el mundo con mi guitarra con mi banda y soy un necio y soy un guerrero así que me van a ver en Los Ángeles estoy seguro que dentro de pronto que Dios quiere este año perfecto bueno si llegas a estar ahí te esperamos en el canal obvio el canal nuestro está en Los Ángeles perfecto ya estoy sí por favor Juan quiero que nos cantes antes de terminar por favor una un pedacito de la canción que tú quieras dos canciones una si es que quieres obviamente obvio pero quiero que nos cantes algo tú dime qué traes ganas de algo romántico algo mal movido a prueba de ti me encanta tú me gustas más me encantó más que el chocolate y más que despertarme en la mañana de verdad te gustaba ese tipo espero que sea tu esposa porque te gustó mucho hola bueno si ya estamos promocionando tu último sencillo tu último sencillo o sea lo que vos quieras si prefieres tu último sencillo ya que acaba de salir yo te consiento sin problemas te puedo cantar a prueba de ti tranquilamente y este y ahorita vemos de lo demás perfecto voy a pasar mis audífonos para acá para que el micrófono agarre guitarra y voz y ahí que me digan si suena bien me haces así después después de mi última batalla ya no me quedaron ganas creer en el amor juré no tomarme nada en serio jugar a ser el mujeriego y comerme el mundo entero y llegaste tú y llegaste tú sin avisar disparándole mi libertad y quebraste toda mi armadura reflejaste y ya no tengo cura mi sistema de seguridad con tu corazón que quiere amar aunque quise defenderme yo no soy a prueba de ti a prueba de tu boca a prueba de lo mucho que tu piel se me antoja a prueba de ti a prueba de tus besos no puedo controlarme amor por más que lo intento cuéntame cómo hiciste por dónde es que te metiste yo pensaba que estaba blindado y es que guerra avisada no mato a soldado pero tu estrategia me sobrepasa tú eres especialista en cruzar la raya por más que quise defenderme yo no soy a prueba de ti a prueba de tu boca a prueba de lo mucho que tu piel se me antoja a prueba de ti a prueba de todos tus besos no puedo controlar mi amor por más que lo intento yo no soy a prueba de ti a prueba de ti yo no soy a prueba de ti estoy enloqueciendo por ti muriendo sin ti yo no soy a prueba de ti a prueba de ti es buenísima así lo voy a sentir en el concierto ya tengo en vivo es buenísima te gusta un aplauso es muy buena te lo digo algo me encanta en tu bus muy buena muy buena y te tengo en vivo estaba toda la semana me voy a caminar con unas cosas que tengo me lo ponía estaba toda ahí ya cantando y querés un pedacito de otra no no es mucho pedirte sí sí les canto un quiero en el sencillo que es la balada cortavenas por si hay alguien ahí que todavía no olvida a su ex le cantamos no rompo tus fotos sin problemas perfecto va no sé si tú sientas lo mismo pero yo no te olvido será que me gusta sentir tu ausencia y busco tu piel entre mis dedos revivo recuerdo que no sé si quiero despintar esta tristeza no sabes tan mal si es lo que queda de ti yo la dejo entrar le abro la puerta esta caída es el precio de volar no rompo tus fotos ni quemo tus cartas la mejor parte de mi día es recordar cuando tú me querías si me dices loco a mí no me importa si no consigo tenerte conmigo sentir tu vacío me llena más que amar ahí está para los que estén sufriendo ay sí Juan ahí nos cortamos la roya es divina la verdad muchísimas gracias por haber estado con nosotros esperemos que te sigan los éxitos lloviendo las bendiciones y de verdad todo lo mejor para ahora para el próximo concierto cronología cronología se llama el concierto cronológico cronológico bueno cronológico y no la verdad que te quiero agradecer muchísimo por haber estado con nosotros perdón al principio la conexión la conexión estaba ahí sudando y no muchísimas muchísimas gracias no sé si hay algo más que quieras agregar gracias por traernos tu canción tu energía tu paz todo solo recordarle a la gente mis redes sociales arroba soy juan solo en twitter instagram tiktok juan solo es mi facebook y toda mi música en plataformas digitales en mi canal de youtube muy agradecido con esta entrevista mandante un beso grande Carla y a todos los que la puedan ver ojalá y que pueda contar con ustedes para el próximo 13 de junio en el cronológico cuídense mucho nada que sí hi my name is juan and you just didn't bust